3, 2, 1, 0 Estudiantes del Nalense, sé la flor del pagador Estudiantes del Nalense, sé la flor del pagador De los campos el verdor, del jardín la preciosa flor Estudiantes del Nalense, sé la flor del pagador Estudiantes del Nalense, sé la flor del pagador Honor siempre a ti, Valencia un hombre inmortal Debo con todos los días, decidida a luchar Debo con todos los días, decidida a cruzar Debo con todos los días, decidida a luchar Música Música Honor siempre a ti, Valencia un hombre inmortal Debo con todos los días, decidida a luchar Debo con todos los días, decidida a cruzar Debo con todos los días, decidida a cruzar Música